El cambio fue, tal vez lo vamos a poder ver ahorita, va a ser muy... fue el grato. Y gracias a Biomas, que con su aporte, que con su iniciativa, que con su empurro, que la autora Paulita, como le digo yo, ha sido una gente de la cual que ha sido la... el nexo con Biomas, que definitivamente es una empresa que no conocía todo el mundo por aquí, pero que en realidad con muy pocas, de apoyo a la comunidad. Al principio, alguna renuencia, en parte de la comunidad, como decía la profesora Yoni, pero después la ayuda fue grande. Este 18 de octubre, la población del Corregimiento de Puerto Laya, en Cimitarra, Santander, está de celebración por la inauguración del aula remodelada para el grado preescolar de la institución educativa de esta comunidad. Carlos Alberto Mendoza Díaz, rector de la institución educativa de Puerto Laya, nos habló de esta obra y agradece a los autores por este bonito proyecto. Todo significa una unión entre la comunidad y entre todas las empresas que nos han colaborado, especialmente a Biomas, y tener un salón para preescolar, para que los niños tengan donde recibir sus clases, es importantísimo para nuestra institución. ¿Qué mensaje le podemos entregar a los líderes, a la misma comunidad educativa, a este corregimiento, que viendo esta obra que se logra hoy con la unión de esfuerzos, ¿qué otras cosas también se podrían hacer en el territorio? A ellos un mensaje de unión, de seguir trabajando por la institución, que sepan que la institución es de ellos, que los profesores son aves de paso, que el rector y los directivos somos aves de paso, que hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde, entonces que ellos se van a quedar y sus generaciones estarán siempre utilizando la institución para educar a sus hijos. Uno de los personajes que más luchó y gestionó para que se realizara esta gran obra fue la profesora Yolis, como le dicen de cariño en esta comunidad. El rector de esa institución dice que ojalá en las comunidades existan más docentes como ella. Definitivamente eso es muy cierto, los docentes son una clave en la educación de los muchachos, en la instrucción y en conseguir esos valores. La profesora Yoli es una profesora consagrada, una profesora que ama la institución y que tiene un gran sentido de pertenencia con los niños sobre todo. A ella una felicitación grande y que siga en su lucha, ojalá nos acompañe por mucho tiempo. Este es un proyecto apoyado por la empresa BioMás, el Batallón Calibío, la institución educativa y la misma comunidad. Esta aula prestará un enorme servicio a los niños y niñas que no contaban con un espacio apropiado para su formación. Álvaro Enrique Salcedo, director de operación de la empresa BioMás, nos habló sobre esta obra, liderada por ellos. Bueno, para BioMás es motivo de mucho orgullo y nos hace muy felices saber que hacemos parte de un proyecto que emprendió la comunidad para poder restaurar este sitio y organizar lo que hoy va a ser el salón para los niños de preescolar de la institución de Puerto Laya. Y como lo comentábamos hace poco, pues qué rico que nos hagan parte de estos proyectos que nos permitan poner un granito de arena y dejar un legado en la comunidad como una de las empresas que estamos aquí en el sector y dentro de nuestras políticas de responsabilidad social, de ser unos buenos vecinos, aquí estamos con mucho cariño aportando a estos proyectos. ¿Qué fue lo que le pareció más emotivo de la jornada? No, a los niños. Yo pienso que, como lo comentaron también muchos de los actores de este proyecto, los niños son unos angelitos por los cuales debemos toda la labor que hacemos como empresas y como ciudadanos, son nuestra futura generación y a nosotros nos apasiona mucho poder hacer proyectos donde los beneficiados finalmente sean ellos. Elquim Belandia Gallo, cabo primero del batallón cacique Pipatón, también nos habló sobre esa inauguración. Agradecer a esta bonita labor que se hizo aquí, es invaluable saber que todos los días la profesora Joel y la doctora Paula me llamaban, mi cabo me va a colaborar, mi cabo, y nosotros a raíz de las dificultades y percances estuvimos ahí pues apoyando con lo que más podemos y con la mano de obra a nuestros soldados. Y es de gran felicidad saber que aportamos a este granito tan lleno de amor de nuestros soldados que vinieron a laborar aquí, a aportar el granito de nuestros héroes de Colombia y de nuestro batallón de ASPC número 14, cacique Pipatón. ¿Qué siente hoy cuando ve que por fin esa unión, esos esfuerzos, esa lucha se hace realidad y vemos a unos niños y una comunidad felices? Es muy bonito porque uno quisiera que eso se hiciera a nivel nacional y no a nivel nacional sino a nivel mundial porque estamos pensando en la niñez, en nuestra juventud y así como nosotros lo hacemos aquí, espero que digamos que cada soldado de Colombia estén la demás gente aportando con estas labores sociales y fortaleciendo las educaciones y las instituciones para los niños. Dichosa y feliz se siente la profe Yolis, como le dicen sus estudiantes, por este gran logro que se hace para su comunidad a la cual ella quiere y aprecia. Agradecerles hoy por esta obra que se está inaugurando, agradecerle a la empresa Biomas, al batallón Calibío, al batallón Cuarta Brigada y a toda la comunidad de Puerto Lalla, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a la institución educativa Puerto Lalla por esta obra tan maravillosa que hoy se logra inaugurar. Dios les bendiga a todos por su colaboración.